Eh, che, tú no. Qué linda decoración de Halloween que tiene tu casa. En realidad pusimos esto porque otra vez nos cortaron la luz. Jeje, je. Eh, en casa también hicimos lo mismo pero para cocinar, porque nos cortaron el gas. Jeje, jeje. Viste que en Halloween todos se disfrazan de malos para salir a pedir por las casas. En la política es al revés, se disfrazan de buenos. Jeje, jeje. Vamos a ver cómo festejan Halloween los políticos. Y dale. Mirá qué buena onda la reta. Hoy permitió que su gente fuese a trabajar disfrazados de brujas y fantasmas. Eh, en realidad están con escubas y sábanas barriendo y pintando la plaza después de los destrozos. Jeje, jeje. Magario recibió a esos chicos y les está dando un montón de caramelos. Ni siquiera en Halloween pierde oportunidad para promocionarse. Jeje, jeje. Qué bien que está Cristina con su disfraz de la mina de la película La Llamada. No es disfraz, Tino. Tiene esa pinta cada vez que se levanta para ir a declarar. Jeje, jeje. Mauricio hace una hora que está con esos personajes en la puerta de su casa. Eh, prefiere abrazar a la parca Satanás y Freddy Krueger con tal de evitar unos minutos a Lilita que lo fue a visitar. Volvemos con Bonelli y Alfano. Y dale. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!